Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes primero de marzo y usted está viendo ya el título de entre signos de interrogación. Toda la carne al asador. Podríamos también añadir, llegó la hora de poner toda la carne al asador. Nos basamos en lo visto y escuchado en esta jornada, cuando el Presidente de la República pronunció su discurso sobre el Estado de la Nación. Inaugurando el centésimo trejésimo séptimo periodo ordinario de sesiones. ¿Por qué decimos esto? Porque el Presidente pronunció un discurso que quizás sorprendió a propios y extraños, no solamente por el contenido sino también por la forma, por el contexto, por la vehemencia, cuando quizás muchos esperaban una locución de un tono menor, dada las circunstancias que no es la mejor sino quizás la peor que está pasando el Presidente Macri en su mandato. En este contexto, el Presidente señaló que hubo meses de angustia y dolor. Se refería, por supuesto, a lo que sucedió tras las crisis de mediados del año pasado en adelante, pero afirmó, me he hecho cargo. Esto nos lleva a aludir a un término muy utilizado, sobre todo en los Estados Unidos, cuando se quiere reafirmar liderazgo por parte del Presidente en un régimen presidencialista, como es el de Estados Unidos y como es el de la Argentina. I'm in charge, o sea, estoy a cargo. Pero además el Presidente subió más alta la vara y echó mano a un dicho, a una frase que ha quedado en la historia argentina como cierre nada más ni nada menos del alegato del Jefe de los Fiscales en el juicio a los comandantes. Nunca más, nunca más, dijo respecto de la corrupción. Pero fue más allá cuando en esta materia el Presidente dijo que de ser necesario no solamente deben responder todos los funcionarios actuales, sino también sus propios familiares, el mismo en lo que significa un mensaje directo a quienes ya están en la mira de la justicia, no sólo ellos que fueron funcionarios en el pasado, sino también sus familiares. Del punto de vista estrictamente político, nosotros hemos formulado una cobertura a lo largo de todo el día, desde la mañana, mediodía y tarde, antes y después del discurso del Presidente, también en nuestro programa La Bisagra, hemos reproducido cuatro notas que formulamos en donde estábamos instalados, que es el recinto del Salón de Pasos Perdidos que está contiguo al recinto de la Cámara de Diputados donde se desarrolla habitualmente la Asamblea Legislativa. Vaya esto para señalar que las entrevistas que hemos reproducido hoy en nuestro programa justamente fueron formuladas en caliente al término de la sesión de asamblea con dos legisladores del oficialismo y dos de la oposición, con Eduardo Madeo y con Fernando Iglesias y con Daniel Filmus y José Luis Gioja. Bueno, las cuatro entrevistas ya están en nuestra página web. No solamente con estos legisladores hablamos de lo que estimaban, opinaban del discurso del Presidente, sino también del tema político-electoral, porque echamos mano a una estimación que viene formulando hace meses, la hace habitualmente cuando tenemos un encuentro con él en nuestro programa, Jorge Giacobbe, en el sentido que la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no se presentaría como candidata a Presidenta en octubre próximo. Lo que abre un interrogante sobre quienes sostienen, quizás del oficialismo, que la mejor forma que tiene que cambiemos de revalidar títulos es siempre comparándose con lo sucedido en ese periodo del gobierno kirchnerista que tiene como máxima expresión, obviamente, a la expresidenta en este momento. Eso abre un interrogante sobre qué haría el oficialismo frente a esta alternativa que la expresidenta no se presente, o quizás si no se presenta, por otra parte, por cuerda separada, a lo mejor no explícitamente podría estar, de algún modo, diciendo a sus seguidores que voten sí al candidato que surge o que surja de una interna del justicialismo, de modo tal que el objetivo sea derrotar al actual oficialismo. Insistimos, todo lo que les he comentado en tanto y en cuanto corresponde al discurso del presidente y estas especulaciones que hoy mismo se formulaban en el Palacio de las Leyes están incluidas en estos diálogos que hemos sostenido, reitero, con estos cuatro legisladores, dos del oficialismo, dos de la oposición, Eduardo Madeo, Fernando Iglesias, Daniel Filmus y José Luis Fioja. En síntesis, con este discurso vehemente en el cual el presidente tiene y tuvo la intención de reafirmar su liderazgo, podemos decir que se ha lanzado de lleno la campaña presidencial para octubre próximo. Por eso, el título, toda la carne al asador, y nos preguntamos si ha llegado la hora de comenzar a poner toda la carne en el asador, no solamente oficialismo, sino también oposición. Hasta todos los momentos.